El arca empezó a entrarle agua dentro de una vía de agua y tuvieron que comerse con unos cubos, Noé con su familia, todos sus hijos y sus muelas a sacar agua porque el arca se quedaba de agua. Lo que molesta es que no existe. Pero soy un persípulo que habla de lo que pasó con el arca. Hay alguien que tiene una biblia, puede leer Génesis 8.4 en voz alta. Para que veamos lo que pasa con las cosas que Dios sabe. Génesis 8.4 Reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Alara. Amén. Reposó. Porque lo que Dios crea reposa. Amén. Lo que Dios diseña no se hunde, no se frustra, no se rompe, no se deteriora. He venido a decirte que no te hundes. No sé lo que te está pasando, no te vas a dormir. Porque estás dentro del insumergible. Mientras estés dentro de él no te hunde, cuidado, no te saca afuera. Lo que Dios hace no se hunde, no se deteriora, no se viene abajo. A nuestro arca Jesucristo yo también lo veo reposando sobre un monte. Todos los demonios han hecho una reencuentra. En todos los infiernos han pegado carteles para ver como se hundía el arca Jesús. Y está reposando sobre el monte de Golgota. Todo el diluvio del juicio de Dios está cayendo sobre él. Y todos están esperando que se hunda. Pero cuando todos están esperando que se hunda, contra todo pronóstico hay alta una frase. Y que consumado es. Amén. Amén. La frase consumado es en el griego se pronuncia Teter Stey. Teter Stey era la frase que escribían los pintores y escultores griegos. Cuando habían terminado una obra de arte, solo el que la había terminado tenía la autoridad de escribir la frase. Si la habían hecho entre tres y el último la terminó, solo el último tenía la autoridad de firmar la frase. El que había terminado la obra de arte. Y Jesucristo que ha terminado la obra de arte llamada iglesia. En el Calvario firma. Teter Stey. Está terminado. Yo te voy a decir una frase que yo quiero que tú repitas un par de veces. Para que cuando se pase el tiempo tú te olvides de mí, pero no de lo que escuchas. Porque a mí no me interesa que me recuerdes a mí. Me interesa que recuerdes la palabra de Dios. Diga conmigo lo que Dios sostiene, se mantiene. Lo que Dios sostiene, se mantiene. Y a mí, a mí, me sostiene Dios. Lo que Dios sostiene, se mantiene. No le sostiene sus años, ni su familia, no le sostiene su lidero, no le sostiene el lugar que usted ocupa en la iglesia. Le sostiene Dios. Y lo que Dios sostiene, se mantiene. Sostuvo la arquilla rústica y el Moisés indefenso en medio del impetuoso nido. Sostuvo la barquichuela, frácil y el Pedro, en medio de la amenazante tormenta. Sostuvo el Pedro temeroso cuando se hundía en medio del mar. Yo no sé si igualmente hablando, eres arquilla, frácil, barquichuela, o imponente transatlántico. Pero sea lo que sea, sea lo que eres, eres un propósito de Dios, eres un diseño de Dios, eres un plan de Dios. Y lo que Dios sostiene, se mantiene. El Arca Autosot dio un aldeado de 500 años sin experiencia en ingeniería naval, pero obediente. No sabía hacer barcos, pero sabía obedecer. ¿Sabe cuál es la nota pendiente de los creyentes hoy en el siglo XXI? Saben hacer muchas cosas, pero obedecer saben poco. Aprendamos a obedecer. Sea obediente. Y sea un experto en hacer cosas que no sabe hacer, porque está obediendo la voz del diseñador divino. Obedezca la voz de Cristo y será un éxito. Quiero usted que su patrimonio tenga éxito. Quiero usted que sus hijos sean un éxito. Quiero usted que su iglesia sea un éxito. Quiero usted que su ministerio sea un éxito. Quiero usted que su música sea un éxito. Sea obediente. Sea obediente. ¡Obediente! El ángel puro éxito soportó 40 días y 40 nonses de aguas torrentiales, 110 días de aumento de las aguas, 74 días de mengua de las aguas. Y los demás se han tocado en 371 días esperando confirmación de que la tierra estaba seca. Un año y una semana flotando. Y lo hizo un anciano de 500 años que no sabía hacer barcos, pero sabía obedecer. Porque el que obedece viene el éxito sembrado. ¡Obedezca! 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 ¡Obedezca la palabra de Dios! ¡Amén! Ahora daremos un saludo de tiempo. Miles de años. Nos quedaremos en el año 1911. El día 31 de mayo estamos en Irlanda, en la ciudad de Belpas. En los astilleros de la compañía Navieras Harlan y Juan. Dos compañías Navieras han fusionado. Es tan grandioso el proyecto que una sola compañía no tiene bastante potencia económica para llevarlo adelante. Y se han fusionado dos compañías. Han hecho un buque impresionante. Dos 169 metros de largo, 28,20 de ancho, 18,50 de alto, 46,328 toneladas de peso. Propulsión 29 calderas. Dos máquinas de triple expansión lenta, parchos. Dos helices centrales de tres aspas de 4,30 metros de diario. Un helices centrales de cuatro aspas de 5,30 metros de diámetro. Es tan impresionante, tan grande, tan titánico, que le llaman Titani. ¡Aleluya! Y este sí lo ha hecho gente que sabía hacer barcos. Estaba proyectado que el viaje durara siete días. El quinto día el barco se hunde. Porque al Titani lo sostienen. Turbinas, passion, selen, de bronce, tecnología, punta. Gente que sabe hacer barcos. Pero nos sostiene la tecnología y la mano del hombre. Mientras que alasca, a usted y a mí, nos sostiene la mano de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!